A tres semanas de que se lleve a cabo las elecciones para elegir gobernador y diputados locales en Coahuila, los empresarios laguneros continúan la campaña Yo Si Voto, con la finalidad de incentivar la participación de la ciudadanía para elegir a sus representantes, sobre todo a la población juvenil, que son quienes menos participan en el ejercicio democrático. ¿Por qué razón? Porque hay un 100% de un universo del 100%, el 50% no vota. Del otro 50%, el 15% o el 16% vota por el candidato ganador, el otro 15% por el no ganador, y el otro 20% no tuvo derecho a votar porque se perdió su credencial elector, porque no tuvieron sus papelerías, porque no estaban registrados. Entonces, muy poquita gente, la minoría, es la que escoge a los gobernantes que dirigen a la mayoría. Entonces, viendo esto, vimos que en el tema de jóvenes representan más del 30% del padrón electoral, y que de ese 30% nada más vota el 30%. Entonces, fuimos a la FECA, nos abrieron afortunadamente a las puertas de la FECA para platicar con los jóvenes, y hacerles llegar este mensaje, que la importancia que ellos tienen, o que ellos, el valor de su voto, porque simplemente si todos ellos votan, ellos deciden una elección. Entonces, invitándolos a que reflexionen, que investiguen a los candidatos, y que salgan a ejercer su voto. Mariano Serna, presidente de la Canaco Torreón, mencionó que los empresarios que participan en la campaña han tomado dos acciones para sumarse a las elecciones 2023. Una de ellas es el registro de cinco consejeros como observadores electorales, para vigilar el cumplimiento adecuado del ejercicio electoral. Y la segunda acción es por parte de los socios afiliados a la Cámara, que estarán otorgando un beneficio, un descuento o un regalo a las personas que ese día se presenten con su respectivo dedo marcado. Hay algunos lugares donde dan un café, otros lugares donde dan un descuento, en algunos restaurantes van a dar descuentos. Entonces, ya todos los comerciantes nos estamos poniendo de acuerdo para ver qué incentivos se van a otorgar, pero muchos están dispuestos a hacerlo. Informo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Ileana Mesta, para Tiempo.tv.